Muy bien, vamos con nuestros ejemplos de vida. No importa la distancia, eso hace que las cosas se hagan con más amor y más satisfacción. Eso piensa Eira Brito, quien todos los sábados se demora por lo menos hora y media en llegar a su fundación en Bogotá, donde ayuda a pequeños de escasos recursos. Así es, la gente que quiere a la gente. Gente que quiere a la gente. Con Conadi y Caracol siempre hay buenas noticias. Jerusalén y Bellaflor, dos barrios ubicados detrás de la montaña en Bogotá, fueron los escogidos por Eira Brito y su grupo de colaboradoras para hacer una bonita labor. La verdad fue que a mí el corazón se me quedó acá, yo quedé enamorada de este sitio. Porque de verdad parece de película. Allí la inocencia se pasea de la mano de los niños y la maldad que insiste en entrar se niega cuando personas como Eira llegan para ayudar. Aquí hay gente que camina casi una hora para llegar al corazón de Marín. Hay gente que sube la montaña única y exclusivamente para venir acá. Las actividades que les preparan a los pequeños son las que los mantienen ocupados, pensando solo en divertirse y aprendiendo también. Acá se aprenden manualidades, nos dan onces por las tardes cuando ya vamos a salir, oramos y acá se hacen muchos amigos. Con lo poco que pudieron conseguir con ayudas de conocidos y desconocidos, adquirieron esta casita, pagan ciertos gastos y les brindan cariño y esparcimiento a los pequeños. Es hermoso verlos salir, es hermoso verlos alegres, es hermoso compartir con todos como si fueran una familia. En Jerusalén hay 70 niños y en Bellaflor, donde empezó Corazón de María, hay 150. Ellos descubren que ellos pueden cambiar su realidad, ellos descubren que con sus manos pueden hacer montones de cosas y pueden salir de la situación que viven aquí. Son días de dedicación incansable, algunos tristes. A veces, por ejemplo, no tenemos de nuevo cómo compartir una galleta, porque no hay para más. Pero la mayoría alegres y de mucha satisfacción. Lo único que se necesita es que todos nosotros tengamos como los oídos y los ojos abiertos y los brazos, abrazar al otro y no más. Esa es la filosofía y de eso vive Corazón de María.